Hola, buenos días. En esta lección vamos a definir por fin qué significa elevar un número positivo a alguna potencia x, donde x es cualquier número real. Entonces les recuerdo que nosotros comenzamos el estudio de la función exponencial y la función logaritmo tratando de definir de manera correcta qué significaría a la x cuando a es mayor que 0. Si x es un número racional, pues entonces ya tenemos perfectamente definido qué significa a a la x. Pero la pregunta estaba qué pasa si x no es un número racional. Entonces en este caso qué significa a a la x. Y para resolver este problema nosotros habíamos planteado el querer encontrar una función f definida en todos los reales que cumpliera ciertas condiciones. Por un lado f de x fuera igual a a a la x para todos los x en los racionales, que es donde tenemos definido eso. Y aquí me faltó decir a es mayor que 0, ¿sí? Entonces dado un a mayor que 0, lo que necesitábamos o lo que queríamos hacer era encontrar una función que se comportara como elevar a la x para todos los racionales. Lo otro que queríamos es que fuera inyectiva, de hecho derivable, en particular continua. También queríamos que se comportara como se comportan los exponentes. Entonces en particular queríamos que f de x más y sea igual a f de x por f de y. Y bueno, después de hacer algunas elucubraciones encontramos que cómo sería más o menos la función inversa, bueno, cómo sería la derivada de la función inversa. Con eso llegamos a la definición de logaritmo y con la definición de logaritmo llegamos a la función exponencial. Y con la función exponencial llegamos a la existencia de este número e y en este caso sí pudimos definir cuánto era e a la x para todos los x números reales. ¿De qué manera se definía esto? Pues lo definíamos simplemente como el valor de la función exponencial en el punto x. Ok. Lo que vamos a hacer en esta lección es construir quién sería esta función, definir bien qué significaría a a la x y ver quién sería la función inversa, además de analizar algunas propiedades básicas. Pues vamos a hacerlo. Entonces la primera observación es que si q es un número racional y a es mayor que cero, entonces si yo elevo e a la q logaritmo natural de a, acuérdense que esto ya lo podemos hacer porque ya sabemos cuánto es e a la cualquier número. Entonces por las propiedades del logaritmo sabemos que el logaritmo saca, bueno más bien un racional por el logaritmo de un número es igual a el logaritmo de a a la q y esto es igual a la función exponencial evaluada en logaritmo de a a la q. Pero recuerden que la exponencial es justo la inversa de la función logaritmo, entonces estas dos se cancelan y simplemente me da a a la q, lo cual es algo que yo tengo perfectamente definido. Entonces observen que esta expresión nos da una manera alterna de expresar quién es a a la q con base en la función exponencial y la función logaritmo. Pues lo que yo voy a hacer es tomar esta misma idea para definir quién sería a a a la x para cualquier valor x real, ¿sí? Entonces lo voy a poner como una definición sea a mayor que cero y x un número real. Entonces definimos el valor a a la x como e a la x logaritmo natural de a, es decir, es la función exponencial evaluada en x logaritmo natural de a. Observen pues que todo esto de aquí ya lo tenemos definido, ya sabemos quién es lo que, bueno, existe el logaritmo natural porque a es un número positivo, si lo multiplicamos por un valor x pues es una multiplicación de números reales, entonces esto está perfecto y la función exponencial, su dominio son todos los números reales, entonces no hay ningún problema en evaluar esto. Muy bien, pues esta definición parece muy bien, además observen que por lo que acabamos de decir, observación, acabamos de decir que si q es racional, entonces a a la q es precisamente e a la q logaritmo de a. Entonces, por esta observación, a a la q coincide con la definición que ya teníamos, con la definición que ya teníamos, para los números racionales, ¿sí? Muy bien, la otra observación, lo voy a poner aquí, es que a a la x, por como lo acabo de definir, es decir, como la función exponencial evaluada en x logaritmo natural de a, en realidad es la función exponencial en x que multiplica al logaritmo natural de a, pero ¿quién era logaritmo natural de a? Pues era la integral de 1 a a de la función 1 entre t de t. Esto está más complicado, pero de cualquier forma es bueno nada más tenerlo presente para acordarnos quién era la función logaritmo. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es probar que esta forma de definir quién sería el número a a la x cumple las propiedades que queríamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es demostrar el siguiente teorema que los exponentes se comportan como quisiéramos que se comporten, es decir, sea a mayor que 0, número 1, a a la 1 es igual a a y a a la 0 es igual a 1, donde aquí voy a usar pues la definición nueva que acabo de dar para elevar a un exponente. Número 2, a a la x a la y es igual a a a la x por y para todos los x, y en R. 3, a a la x más y es igual a a a la x por a a la y y nuevamente esto para todos los x, y números reales. Pues vamos a demostrarlo, en realidad es muy sencillo, todas estas propiedades. La primera, a a la 1, según la nueva definición que dimos, pues es igual a e a la 1 logaritmo natural de a, y esto es igual a este 1 que está aquí, pues es como si no estuviera, es un neutro multiplicativo, entonces esto es e a la logaritmo de a, pero e y logaritmo son funciones inversas, entonces esto es simplemente a, por lo tanto a a la 1 es igual a a y era lo que queríamos demostrar. Por otro lado, a a la 0, por definición, es igual a e a la 0 logaritmo natural de a, esto es igual a e a la 0, y ya sabíamos que la función exponencial en 0 es igual a 1, entonces esto de aquí era la otra parte que queríamos demostrar del número 1, entonces 1 está bien. Vamos con la propiedad 2, queremos ver que a a la x a la y es lo mismo que a a la x por y, entonces vamos simplemente a escribir ¿qué significa eso? a a la x a la y es igual a e a la x logaritmo natural de a, esta parte de aquí, déjenme subrayarla, es precisamente a a la x, pero ahora todo eso lo tenemos también elevado a la y. ¿Qué significa eso? Ah, pues ahora yo tengo que elevar todo este número a la y. Entonces aplicamos la definición y esto de aquí es igual a e a la y logaritmo natural del merequetengue amarillo, es decir, de e a la x logaritmo de a. Muy bien, déjenme subrayar esta parte amarilla. Muy bien, pues ahora observen, aquí estoy aplicándole logaritmo al exponencial de este número. Como logaritmo y exponencial son funciones inversas, estos dos se cancelan. Y al hacer esa cancelación me queda e a la y que multiplica a x logaritmo de a. Entonces ahora lo que voy a hacer es como ver este producto como un solo número y voy a observar que esto, así como está escrito, es precisamente la definición de a a la y por x, ¿sí? Y bueno, como el producto es conmutativo, esto es igual a a a la x por y. Muy bien, entonces de aquí concluimos que a a la x a la y es igual a a a la x por y y con eso acabamos el inciso 2, ¿sí? Aquí está. Muy bien, vamos con la parte 3 que si se fijan era justo una de las propiedades que habíamos pedido, que más bien que habíamos querido que cumpliera la definición correcta de lo que significa elevar un número a alguna potencia. Entonces vamos a verlo. 3. Voy a hacerlo del otro lado. Entonces, ¿quién sería a a la x más y? Por definición esto es igual a e a la x más y logaritmo natural de a. Y esto es igual a e a la x logaritmo natural de a más y logaritmo natural de a. Lo voy a poner en términos de la función exponencial nada más para que sea más claro. Esto es igual a la función exponencial evaluada en x logaritmo natural de a más y logaritmo natural de a. Y nosotros habíamos demostrado que la función exponencial, las sumas las habría como productos. Entonces esto de aquí se transforma en la función exponencial evaluada en x logaritmo de a por la función exponencial evaluada en y logaritmo natural de a. Ahora, regreso esto a la notación de... en vez de exponencial pongo e elevado a la un número y esto sería e a la x logaritmo natural de a por e a la y logaritmo natural de a. Y ahora observen que este que está aquí es precisamente la definición de a a la x a la y. Por lo tanto, uniendo los extremos llegamos a que a a la x más y es igual a a a la x por a a la y. Y ya con esto terminamos el teorema. Muy bien. La siguiente propiedad que vamos a ver es quién es la derivada de esta función. Entonces para ello... bueno, lo voy a poner todo dentro del mismo teorema... que el teorema sea a mayor que 0. Entonces definimos la función f en todos los reales, con codominio los reales, dada por f de x igual a a a la x. Entonces la derivada va a ser igual a logaritmo natural de a la x. Por a a a la x. Vamos a demostrarlo. Pues a ver, ¿quién sería f de x? f de x, bueno, dijimos es a la x, pero a la x es igual a e a la x logaritmo natural de a. Y esto de aquí es la función exponencial evaluada en x por logaritmo de a, que en este caso es una constante. Muy bien. Entonces ya expresamos la función f como una composición de funciones que deberíamos ya poder derivar. Entonces vamos a calcular la derivada usando la regla de la cadena. La derivada de x sería la derivada de la función exponencial evaluada en el merequetengue de aquí adentro, por la derivada del merequetengue. Y la derivada de esto de aquí respecto de x, pues es simplemente esta constante que multiplica a la función identidad. Entonces multiplicamos por logaritmo de a. Ahora, ¿quién era la derivada de la función exponencial? Pues la derivada de la función exponencial era ella misma. Entonces esto nos queda así, por logaritmo de a. Y ahora observemos que esto de aquí es precisamente la definición de a a la x. Entonces esto es igual a a a la x por logaritmo de a, o si reordenamos es logaritmo de a por a a la x. Y esto de aquí era justo lo que queríamos demostrar, ¿sí? Muy bien. Entonces ya sabemos quién es la derivada de esta función. Y ahora pues vamos a hacer un par de observaciones para ver cómo serían este tipo de funciones. Entonces la primera observación es que si a... Bueno, a siempre es mayor que 0, ¿no? A siempre es mayor que 0. Esto implica que a pertenece al intervalo 0, 1, o a es igual a 1, o a es mayor que 1, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en cada caso. Entonces, número 1, si a está en el 0, 1, observen que logaritmo de a es menor que 0. Además, a a la x, pues ya sabemos que es e a la x logaritmo de a, y como e elevada a cualquier número siempre es algo mayor que 0, pues esto es mayor que 0. Por lo tanto, en este caso, la derivada de la función f que definí aquí arriba, que es logaritmo de a por a a la x, sería menor que 0. Eso significa que si a está entre el 0 y el 1, la función a a la x va a ser decreciente. Por lo tanto, si a está en el 0, 1, entonces f de x igual a a a la x es decreciente. De hecho, estrictamente decreciente. Por otro lado, si a es igual a 1, entonces, ¿quién sería a a la x? Pues a a la x, por definición, sería 1 a la x, que sería igual a e a la x logaritmo de 1, pero ya sabemos que el logaritmo de 1 es igual a 0, 0 por x es igual a 0, entonces esto es igual a e a la 0, que es igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, esta función es constante, ¿sí? Es la función constante 1. Entonces f de x igual a a a la x es igual a 1 para todos los x, por lo tanto, f es constante, y pues esta función no crece ni decrece, de hecho, no es... está lejos de ser inyectiva o... Muy bien. Y por último, ¿qué pasa si a es mayor que 1? Es decir, si a está en el 1 infinito. Pues en este caso, logaritmo de a, ya sabemos que es mayor que 0. Esto implica que la derivada, que es igual a logaritmo de a por a a la x, es el producto de dos números positivos, y por lo tanto es estrictamente mayor que 0, y esto quiere decir que f es estrictamente creciente. ¿Sí? Voy a hacer un bosquejo, nada más muy rápido. Cuando a es igual a 1, pues aquí tendríamos la función 1 a la x, ¿sí? Es la constante 1. Cuando a es mayor que 1, pues lo que tenemos son funciones crecientes, ¿sí? Y cuando a es menor, está entre 0 y 1, pues entonces tenemos funciones decrecientes, ¿sí? Aquí lo hice muy burdamente. Lo que vamos a hacer ahorita es en GeoGebra graficar algunos casos más concretos para que vean cómo es el comportamiento de esta función. Sin embargo, antes de hacerlo, quiero hablar un poquito de la función inversa de esta función, para que grafiquemos las dos al mismo tiempo. Entonces, lo que tenemos que observar es que si a está en el 1 infinito o a está en el 0, 1, las funciones, al ser estrictamente monótonas, van a ser inyectivas, y por lo tanto van a tener función inversa. Entonces, observación. Para toda a mayor que 0, a distinto de 1, la función f de x igual a a a la x es inyectiva. Además, otra observación. En este caso, f de x, pues es a a la x, que es igual a e a la x logaritmo de a. Como este es un valor constante, si yo hago correr x entre todos los reales, x logaritmo de a también va a correr entre todos los reales. Eso quiere decir que la imagen de f va a ser igual a la imagen de la función exponencial. ¿Y quién era la imagen de la función exponencial? Pues era el 0 infinito. ¿Sí? Entonces, ya sabemos quién es la imagen y sabemos que es inyectiva, pues entonces podemos garantizar que existe una función inversa definida en todo el 0 infinito, y pues el codominio van a ser los números reales. ¿Cómo encontramos la regla de correspondencia de esa función inversa? Pues hagamos y igual... Ah, bueno, aquí déjenme ponerle para a mayor que 0, a distinto de 1, ¿no? Es el caso en el que la función es inyectiva. Muy bien, para encontrar la regla de correspondencia de la función inversa, hagamos el truco de siempre, sea y igual a a a la x, es decir, y va a ser igual a e a la x logaritmo de a, y tratemos de despejar x. Esto de aquí es la función exponencial evaluada en x logaritmo de a. Pues muy bien, para despejar x, primero tenemos que eliminar este exponencial. ¿Cómo lo eliminamos? Calculando logaritmo de ambos lados. Entonces, el logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural de la función exponencial evaluada en x por logaritmo natural de a. Este logaritmo cancela este exponencial y esto me queda x logaritmo de a. Y ahora, como a es distinto de 1, logaritmo de a es distinto de 0 y puede pasar dividiendo. Entonces, en este caso, x es igual al logaritmo natural de y entre logaritmo natural de a. Y ya encontré la regla de correspondencia de la función inversa. Por lo tanto, f a la menos 1 en y es igual al logaritmo natural de y entre logaritmo natural de a. Esto, bueno, enmárquenlo, aunque ahorita lo vamos a definir más formalmente. Y con esto, pues, llegamos a la siguiente definición importante. Entonces, sea a mayor que 0, a distinto de 1. Entonces, la función que encontramos ahí arriba, f a la menos 1, definida en el 0 infinito a los reales, dada por f a la menos 1 de y igual a logaritmo de y entre logaritmo de a, se llama logaritmo base a y se denota por logaritmo sub a de y. ¿Sí? Entonces, déjenme subrayar esto. ¿Qué significa eso? Pues, eso significa que si yo escribo lo sub a de y, lo que estoy queriendo decir es logaritmo base natural de y entre logaritmo base natural de a. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este sí lo enmarco hasta con otro color y ustedes agréguenlo a su formulario. Ok. Entonces, esta de aquí es la función inversa de elevar a a la x. Entonces, vamos a ponerlo como una observación. Como f de f a la menos 1 de y es igual a y, pues entonces, si f es elevar a a este número, tendríamos que a a la f a la menos 1 de y es igual a y. Pero, ¿quién era f a la menos 1? Pues, f a la menos 1 era logaritmo de a, base a, entonces, esto sería a a la logaritmo base a de y es igual a y. Esto quiere decir que el logaritmo base a de y es precisamente el exponente al cual yo debo elevar a para obtener y. Si recuerdan, esa era una de las cuestiones que ya habíamos observado cuando empezamos a trabajar con todas estas funciones. Entonces, voy a nada más escribirlo, por lo tanto, logaritmo base a de y es el exponente al cual debemos elevar a para obtener y. Muy bien. Antes de graficar cómo se verían estas funciones, vamos a ver cómo es su derivada. Entonces, lo voy a poner como un teorema. El logaritmo base a prima de un valor x va a ser igual a 1 entre logaritmo de a por x. ¿Sí? No sé si se acuerdan, pero cuando empezamos a ver esto ya habíamos llegado a esta conclusión. si no, regresen al inicio del video de hace dos videos y van a ver que ya habíamos observado eso. Vamos a demostrarlo nuevamente usando pues lo que ya sabemos. como logaritmo como logaritmo base a de x se define como logaritmo natural de x entre logaritmo natural de a pues entonces la derivada se puede calcular muy fácilmente porque esto de aquí es una constante, entonces 1 entre logaritmo de a por la derivada de logaritmo natural de x. y la derivada de logaritmo natural ya la conozco es precisamente 1 entre x porque yo así definí logaritmo natural. Entonces concluyo que la derivada de logaritmo base a en x es 1 entre logaritmo natural de a por x que era justo lo que yo quería demostrar. Muy bien, lo enmarco para que lo agreguen al formulario. De aquí podemos observar que como el dominio de la función x el logaritmo base a es todo el 0 infinito pues entonces 1 entre x va a ser siempre mayor que 0. Eso quiere decir que esta función va a ser creciente o decreciente en función de si el logaritmo de a es mayor que 0 o menor que 0. Por lo tanto lo voy a poner aquí como una observación el logaritmo base a de x es creciente si solo si logaritmo de a es mayor que 0 lo cual sucede si solo si a es mayor que 1. Y de la misma manera el logaritmo base a le voy a quitar el x porque no es como una función logaritmo base a es decreciente si solo si logaritmo natural de a es menor que 0 lo cual sucede si solo si a es menor que 1. Es decir a está en 0 1. Muy bien y cuando a es igual a 1 pues no podemos definir esto porque de entrada logaritmo de 1 es igual a 0 y esto no estaría definido. Ok. Vamos ahora sí a graficar en GeoGebra ejemplos de funciones a la x y del logaritmo base a para que vean cómo se comportan vean gráficamente cómo se comportan estas funciones. Para ver de manera más precisa el comportamiento de las funciones exponenciales y logarítmicas vamos a graficarlas en GeoGebra y lo que vamos a hacer es colocar un deslizador va a comenzar en 0 aunque pues en 0 quizás no está definido y el máximo vamos a ponerlo como 10 pero ustedes pueden hacerlo y poner lo que quieran ustedes. Ok. Entonces aquí tenemos nuestro deslizador y lo que vamos a hacer es ir construyendo quién sería la gráfica de la función a a la x y su función inversa es decir el logaritmo base a de x. Muy bien. Entonces comenzamos con la función a a la x que sería pues la función f dada por a elevada al valor x. Muy bien. Entonces bueno aquí tenemos un valor a 3.9 está un poquito cerca bueno ya está alejado del número e cuando nos acercamos a e que sería por ahí en 2. Ya saben. Esto de aquí sería más o menos la gráfica de la función e. Observen que si a es menor que 1 entonces bueno en 1 es la función constante 1 y en ahí está la función constante 1 y si a está entre 0 y 1 entonces la función es decreciente. ¿Sí? Aquí están todas las las funciones exponenciales cuando a es un número entre 0 y 1. ¿Sí? Muy bien. Vamos a construir su función inversa entonces la función inversa vamos a llamarle g de y bueno g de perdón de x y pues esto es el logaritmo base a de x entonces lo vamos a poner según la definición del logaritmo base a que sería el logaritmo natural de x entre logaritmo de a. ¿Sí? entonces aquí tenemos la función 1.5 a la x es esta amarilla y en morado tenemos su función inversa. Observen que bueno aquí se empiezan a cruzar sí y en general bueno a partir de cierto punto que se los dejo de tarea que piensen qué punto sería a partir de cierto punto estas gráficas ya no se cortan. ¿Sí? observen que conforme la base es más y más grande la función logaritmo crece cada vez menos y menos y la función exponencial crece cada vez más y más rápido. ¿Sí? Y en caso contrario bueno ya dije si nos vamos acercando ahí a 1 en 1 es una función constante y para valores negativos entre 0 y 1 la función la función exponencial la función exponencial es decir a a la x es una función decreciente pero el comportamiento de la función logaritmo cambia mucho. ¿Sí? Aquí conforme nos acercamos a 0 nos estamos yendo a infinito y conforme nos acercamos a infinito nos estamos acercando a menos infinito. El comportamiento de estas funciones lo vamos a analizar después pero de momento los invito a que jueguen aquí en GeoGebra y grafiquen pues estas funciones. En particular hay una pregunta muy interesante que se pueden plantear que es ¿cuántas veces se pueden cortar la función a a la x y su función inversa? Por ejemplo aquí se cortan dos pero dos veces pero se podrán cortar tres por ejemplo. Esa es una pregunta muy interesante que se las dejo ahí como un ejercicio y pues en lo mientras vamos a continuar con estas funciones. Ok continuemos con algunas de las propiedades básicas de los logaritmos y la primera observación es algo que no habíamos podido probar porque no teníamos definido cuánto era a a la x pero ahora que ya sabemos podemos observar que el logaritmo de un número a elevado a un número b pues es igual al logaritmo de e a la b por logaritmo de a. ¿Por qué? pues porque esto que subrayo en azul es precisamente la definición de a a la b pero como logaritmo y exponencial son funciones inversas esto se cancela y esto me da simplemente b logaritmo de a. Por lo tanto concluyo que la función logaritmo siempre saca los exponentes multiplicando. ¿Sí? Entonces esto anótenlo por ahí. Ok. Con ayuda de esto ya puedo definir las propiedades puedo demostrar las propiedades básicas de los logaritmo base a las cuales las voy a anunciar como un teorema que dice lo siguiente sea a mayor que 0 entonces la primera propiedad es que logaritmo base a de x a la alfa es igual a alfa logaritmo base a de x y la segunda propiedad va a decir que el logaritmo base a de un producto de la forma x por y va a ser igual al logaritmo base a de x más el logaritmo base a de y. Es decir la propiedad que tenía el logaritmo natural de sacar los exponentes multiplicando y de los productos convertirlos en sumas también la va a seguir estas dos propiedades los logaritmos base a las van a seguir cumpliendo entonces vamos a demostrarlo la demostración es muy sencilla yo les voy a hacer el 1 y les dejo de ejercicio el número 2 es análogo entonces para el 1 simplemente nos acordamos de quién es esta definición quién es logaritmo base a entonces logaritmo base a de x a la alfa es igual al logaritmo natural de x a la alfa entre logaritmo de a ahora como ya demostramos que la función logaritmo saca los exponentes esto es igual a alfa logaritmo de x entre logaritmo de a y ahora observen que esto que subrayo en azul es precisamente la definición del logaritmo base a de x entonces esto es igual a alfa por logaritmo base a de x y ya con eso demostré que el logaritmo base a de x a la alfa es igual a alfa logaritmo base a de x y el ejercicio 2 es análogo y se los dejo como ejercicio ok la siguiente observación es también va a ser muy útil si ahora definimos una nueva función piensa en la función phi definida en todo el cero infinito a los reales dada por phi de x igual a x a la a ¿sí? entonces tenemos esta función y la pregunta es ¿quién sería la derivada? probablemente si a es un número racional se acuerdan quién es la derivada y si no pues vamos a calcularla pero vamos a calcularla en el caso general entonces la definición de phi a la x con todo lo que acabamos de ver en realidad es el número e elevado a la a logaritmo de x ¿sí? observen que como ahora a es el exponente pues aquí cambiamos muy bien entonces usando esta definición la derivada de x pues va a ser la derivada de esta función esto de aquí lo podemos escribir nuevamente como la función exponencial evaluado en a por logaritmo de x lo cual vuelve a ser una composición de funciones entonces la derivada sería la derivada de la función exponencial evaluada en a logaritmo natural de x por la derivada de lo que está aquí adentro la derivada de lo que está aquí adentro es a por la derivada del logaritmo de x muy bien entonces ¿quién era la derivada de la función exponencial? pues era la función exponencial ¿y quién era la derivada del logaritmo? pues la derivada del logaritmo era precisamente 1 entre x muy bien reacomodamos esto y esto me queda e a la a logaritmo de x por a por 1 entre x ahora identificamos que esto de aquí no es otra cosa más que x a la a por a por y esto que está aquí no es otra cosa más que x a la menos 1 ¿sí? entonces este es x a la menos 1 y e a la a logaritmo de x es a x por a x a la a perdón muy bien como ya sabemos cómo se comportan los exponentes esto de aquí va a ser igual a x a la a menos 1 por a que no es otra cosa más que a por x a la a menos 1 por lo tanto si fi de x es igual a x a la a entonces fi prima de x es igual a a por x a la a menos 1 y con esto obtenemos esta regla general de la cual además podemos deducir quién sería la integral de esto de aquí entonces voy a ponerlo como un corolario si a es distinto de menos 1 entonces la integral de x a la a la integral indefinida pues va a ser igual a x a la a más 1 entre a más 1 más constante ¿por qué? pues nada más derivan y van a obtener esto de aquí eso quiere decir que esto de aquí es una antiderivada de esta función y por lo tanto ya podemos agregar esta fórmula general a nuestro formulario de integrales ok como ejercicios lo voy a poner aquí para que se entretengan y practiquen pues a ver derivar las siguientes funciones ¿quién sería e a la e a la e a la x por ejemplo? si esta es la función ¿quién sería su derivada? ¿o quién sería la derivada del logaritmo natural de 1 más logaritmo natural de 1 más logaritmo natural de 1 más e a la no sé 1 más e a la 1 más x y aquí tengo que cerrar un paréntesis 2 3 y quizás una menos exorbitante pero igual puede ser algo compleja si tenemos f y g funciones derivables ¿quién sería f de x elevada a la g de x? bueno no quién sería esta función sino quién sería la derivada ¿sí? muy bien entonces les dejo estos ejercicios para que practiquen derivación y ya para terminar vamos simplemente a ver un teorema que caracteriza quiénes son todas esas funciones que tienen derivada igual a ella misma ¿sí? entonces lo voy a poner como un teorema entonces el teorema dice lo siguiente sea f definido en todo r derivable entonces la derivada es igual a la función en todos los puntos si y solo si existe una función constante tal que f de x es igual a c por e a la x para todos los elementos del dominio entonces un si solo si vamos a demostrarlo empecemos con el regreso que es más fácil entonces supongamos que f de x es igual a c por e a la x ¿sí? eso es lo que nos diría la hipótesis del regreso ¿quién sería la derivada? pues esto de aquí sería en realidad c por la función exponencial en x y por lo tanto derivar es muy sencillo porque en este caso la derivada es la constante por la derivada de la función exponencial pero la derivada de la función exponencial es ella misma y por lo tanto la derivada que estamos buscando sería en realidad la función c por e a la x que no es otra cosa más que la función f ¿sí? entonces en este caso la derivada es igual a la función vamos con la ida entonces ahora supongamos que f de x es igual a f prima de x y vamos a definir una función auxiliar que va a ser la función g de x dada por f de x entre la función exponencial ¿quién sería la derivada de esta función? pues la derivada de esta función la podemos calcular con la regla del cociente en el denominador teníamos e a la x al cuadrado y en el numerador tendríamos e a la x por la derivada de f de f menos f de x por la derivada de la función exponencial que ya sabemos que es ella misma pero además también sabíamos que la derivada de la función exponencial es la función f y entonces tendríamos que la derivada es e a la x por f de x menos e a la x por f de x entre e a la x al cuadrado y esto de aquí pues se cancela y me queda que la derivada de la función g es cero por lo tanto g es constante eso quiere decir que g de x es igual a una constante para todos los x en r ¿sí? en otras palabras existe una función una constante c en r tal que la función g vale c en todos los puntos muy bien ¿qué significa eso? pues eso significa que g de x es igual a c pero ya sabíamos que g de x era la función f entre e a la x pasamos este e a la x multiplicando y de aquí concluimos que f de x es igual a c por e a la x y con eso acabamos este teorema muy bien pues con esto también acabamos el video y lo que resta por hacer es ver cómo se comportan o cómo crecen la función logaritmo la función exponencial y ver quiénes crecen más rápido en comparación con la función identidad o con funciones polinómicas eso lo haremos en la siguiente lección cuídense y hasta la próxima gracias